Continúan los llamados y campañas desde la Secretaría Distrital de Salud como advertencia y prevención de quemados por pólvora en estas fiestas de fin de año. Desde la Secretaría de Salud venimos realizando labores de inspección, vigilancia y control a estos sitios donde se venden y directamente en cada casa, en cada familia, indicándoles el uso adecuado de la pólvora. Vemos desafortunadamente que ya tenemos un caso de lesionado por sustancias químicas alusivas a la pólvora en el distrito y no queremos aumentar esta cifra. Además de esta campaña de prevención y de los llamados de atención a la ciudadanía por el uso responsable de estos elementos, también se advierte sobre el riesgo de la época por posible ingesta de licor adulterado, situación que también deja graves lesiones en sus víctimas. Hemos empezado desde el mes de noviembre una campaña de inspección, vigilancia y control a todos los establecimientos que expenden licor en el distrito. Hemos ya realizado más de 40 muestras que han sido analizadas en el Laboratorio Departamental de Salud Pública, la gran mayoría con resultado satisfactorio. Tenemos unas todavía que no nos han dado respuesta o no nos han dado resultado. Sin embargo, las recomendaciones a toda la comunidad es en lo posible evitar el consumo de este líquido o el licor como tal. Pero por supuesto, en caso de alguna celebración que requieran del mismo, por favor comprarlo en sitios autorizados, por favor tener en cuenta las etiquetas, el etiquetado que esté completamente legible, que no destiña. Eso es un principal factor. Se espera que en Barranca Bermeja no se sumen más lesionados por el uso indebido de la pólvora y que de igual manera no se reporten personas afectadas por el consumo de licor adulterado.